Nosotros estamos preocupados como organizaciones nacionales del Pacto de Unidad. Sí, hemos escuchado. Están intentando desestabilizar ante nuestro gobierno. Tratan de debilitar eso como organizaciones entre matrices como la CISOD-CB y otras organizaciones más. No vamos a permitir. Sabemos nomás, siempre hacen una cosquillada. ¿No? Cuanto nosotros también estamos organizándonos para poder un cabildo, un cumbre a nivel nacional como se lleva. Por eso nosotros, una vez más, desde aquí, queremos decir a la población boliviana, no hay ejecutivos departamentales, esos provinciales y diferentes departamentos de Bolivia. Nosotros también. Y el día domingo que tenemos en la ciudad de Cochabamba, también todas las organizaciones sociales, estamos reunidos también nosotros para ante ese golpe que quieren tratar de debilitar a nuestro presidente, eso no vamos a permitir. Siempre con las organizaciones sociales, nosotros vamos a apoyar hasta últimas consecuencias para estar bien el gobierno del país. Por eso, una vez más, digo, si es que tratan de desestabilizar, si es donde hasta luchar, hasta donde hay que contestar, nosotros vamos a contestar. Eso no se va a permitir. En los varios momentos han querido desestabilizar aquellos años. Pues basta. La población boliviana está consciente. Anteriormente, cuando hemos hecho la marcha defensa por la patria, siete, siete días de la marcha ante año pasado, igualmente, anteriores meses, la población boliviana está consciente. ¿Por qué? Nosotros, nos ha costado levantarnos otra vez. Nos han golpeado, nos han saqueado. Arca del Estado. Y otra vez quieren hacer, no van a poder.